aquí está el segmento que menos audiencia tiene gracias revista neo magazine 228 la portada la torre de dios es el primer anime de webtoon verdad basado en una sí basado en la revista en la página webtoon ahí está la portada súper chévere no lo he visto todavía pero está en la lista de algunos animes que voy a ver pronto que estamos viendo ahora bueno de hecho estábamos viendo muslos muslos pero nada nos dimos cuenta de que era un videojuego y tenemos que ver primero el anime no hay que ser basado en un videojuego y empezamos a ver el anime así que estábamos para que están las fotos de la revista de por lo menos de tower of god se ve bastante bien celebrando no que ya que sí ok aquí este anime star blazes 2199 el creador leiji matsumoto falleció entonces hicieron una reseña de su trabajo durante los años que de hecho íbamos a ver ese star blazes pero uff cuantos episodios eran que llegó más chance y así que pues decidimos vamos a verlo con calma y seguimos buscando algo un poquito más corto para nuestra audiencia cierto pues que quizás el delito en total no quería ver un anime largo es que nos hemos concentrado en ver tantos animes largos estos últimos meses y aparte pues hemos estado leyendo de pachinko y toda la cosa y tratando de hacer muchas cosas a la vez que multiplicarnos y si el tiempo ya ya cierto cierto de por acá estaba esto de esta revista de amazon más bien que comi sólo allí para todo esto no de hecho empezó bien lo que pasa es que creo que la gente se dio cuenta que yo quería decir en cuenta bueno que realmente fue porque la piratería afectó mucho de esta página pero nada a mí me gusta más bien tener los manga en la mano que tenerlo online especialmente si somos más importante o especiales que esté aquí y me gustó mucho la figura de aquí abajo que es de my dress up darling pero está sujetando una almohada que es de slippery girls 2 no lo he visto que esperas está en la lista de los días para la lista creo que había sabido de algo de salida el que más quería enseñarles de aquí a que el festival harvest como se dice harvest en español no eres aquí el más español que vive españa mira lo está sacando el celular ok cosecha harvest cosecha nada y son un reportaje de un festival de celebrando la cosecha muy chévere tu cosecha si yo tengo una planta de papas o sí 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 como mentiroso sí de verdad sacas alzas el tiesto y sacas las papas por debajo oh wow no tienes que enseñar eso si salieras de tu cuarto te enseñaría te enseñaría muchas cosas pero él vive en cejado en su cueva soy un oso ok te voy a estar te voy a estar iba a decir camuflajeando y Bernardo él ni sabe lo que dice dale dislike a este video jajajaja ok oh mírate esto de enter the dragon la película la última película de bruce lee que será eso está para las chicas en los aluminares chicas chicas la última película de bruce lee que realmente pues lamentablemente falleció que están haciendo miren chicos también esto es una página para todos chiquilla que oh chiquita esto estábamos hablando de antes de pachinko y mira en la parte de recetas hicieron un kimchi de cerdo pero claro puedes sustituir si no comes cerdo pues puedes ponerle pollo y vamos a averiguar el kimchi en un restaurante Sí, pero no sé qué pasó Que cuando fuimos No pudimos girar Esta es la lista Este hombre Este 8 Tiene una lista Debe darte vergüenza Sí, lo sé, lo sé ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que más nada Bueno, lo de Studio Ghibli Qué porquería de segment Debes de... Es que de verdad, pues nada A mí me gusta traerlo a la gente Más o menos de lo que trata La revista rapidito Y pues comentamos En los comentarios Sí, en los comentarios No me hagas leer El delirante Ataco Ahora es un payasito Ok, en Studio Ghibli El museo vuelve otra vez Estaba cerrado por un tiempo Ya volvió a abrir Y mira este juego Alguien por ahí me dijo Que me iban a acompañar De un Xbox Series Alguien por ahí dijo Muchas cosas No sé Hay que ver de qué Tanto juegos Que uno quiere jugar Sí, te enseño De multiplicarse Déjame ver qué más hay Creo que realmente Les enseñé De lo que quería hablar Más o menos Así que nada Gracias por estar aquí Será hasta la próxima revista ¿Por qué no? ¿Qué? Si me decía ¿Sabes qué? Pero Te dejaré con la ayuda Qué malo Bye Bye